y a Ciudadana de la Comuna Capitalina. Muchas gracias por el PAS Estudios. Hemos llegado hasta la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipal de Lima, donde habíamos comentado el caso de la señora Indira Gómez Pauca. Es una paciente con una neoplasia terminal y tiene dos hijos con TBC. Ella trabajó aquí como serena y, bueno, ahora nos han dado la grata noticia que ha sido restituida y para eso estamos acá con, a mi mano derecha está el gerente de Seguridad Ciudadana de la actual gestión, el señor Abdul Miranda. Señor Abdul, ¿cuál es la buena noticia para el señor Indira? Bueno, estos casos son muy especiales, no teníamos conocimiento. El doctor Castañeda ya lo anunció, que casos especiales como la señorita de inmediato van a continuar trabajando. Ya hemos conversado con ella y mañana reinicia sus labores en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Ella va a hacer trabajos, supongo, administrativos. Efectivamente, labores en la parte interna de la base, labores administrativas, donde no demanden mucho esfuerzo físico por la situación que se encuentra. Usted se enteró de esta noticia a través de T. Perú, cabrón. Sí, efectivamente. Nos hemos enterado de este caso tan especial por parte de ustedes. No teníamos conocimiento y les agradezco a ustedes que nos hayan informado. Nosotros hemos tomado cartas en el asunto de inmediato y la señorita o la señora ya se está reconstituyendo su trabajo. Perfecto. Entonces vamos a tomar la impresión. Señora Indira, esta es una grata noticia para usted. Sí, señor. Una noticia muy buena. Estoy súper contenta. Como le digo, agradezco bastante a Dios, a la señora Abdul, por comprender mi caso mío, mi situación mía. Y a ustedes, ¿no? Por lo menos ustedes, que me cayó de sorpresa la visita de ustedes a mi casa, que cuando ustedes me han encontrado a mí, ¿no? La verdad yo estaba mal, mal, ¿no? Pero siempre hubo una esperanza, siempre hubo una esperanza, siempre, para que Dios aviso mi caso y, como le digo, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad hoy día de conversar con el señor Abdul y me ha entendido y me ha recuperado en mi trabajo y de verdad estoy contenta y agradezco bastante, bastante a Dios. Supongo que estará emocionada. A usted nos contaba que era serenar pie, pero ahora va a hacer labores administrativas aquí en la gerencia. Sí, sí, sí. Es lo que me ha hecho el señor Abdul, que voy a trabajar con apoyo administrativo, porque yo ya eso ya lo estuve haciendo acá, ya, porque cuando yo empecé mi tratamiento, me llevaron para acá, de lo que yo estaba trabajando en cancha como serenar pie, estuve trabajando desde el mes de agosto del año pasado. Y lo más importante es que recupera sus seguros. Eso, eso es lo más importante, como les dije, es ir en tu sitio, porque la verdad, usted como me encontró mal ayer, yo ya estaba en mi seguro que ya no me iban a atender. Y esa era mi situación más importante, porque yo me iba a enfermar más y yo estaba prácticamente afuera. Pero ahora ya estoy adentro, estoy súper contenta, le agradezco bastante a usted, al señor Abdul. ¿Y a TV Perú más que que haya hecho conocer el caso? Claro, claro, a TV Perú, porque la verdad, me han ayudado a ustedes bastante. Perfecto, perfecto. Empieza a partir de mañana la señora Indira a trabajar aquí en la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. Una noticia feliz para todos nuestros televidentes. Adelante con ustedes en estudios. Gracias. Gracias.